Es tiempo de nuestra identidad, es tiempo de nuestra cultura, es tiempo de la madre tierra, es tiempo de compartir. Cuida la vida, previene los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. Prevenir para vivir bien. Cuida la vida, previene los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual.